El Ipse Comunicaciones presenta Sin Filtros con la periodista Miriam Bueno, el espacio donde los candidatos políticos contestarán de forma directa tus preguntas. Sin Filtros con la periodista Miriam Bueno. ¿Qué tal amigos de El Ipse Comunicaciones? Bienvenidos a este espacio denominado Sin Filtros, una serie de entrevistas que realizaremos a los diferentes candidatos que contenderán a diversos cargos de elección popular este primero de julio del dos mil dieciocho. En esta ocasión nuestro invitado es el candidato a senador por la coalición por México al frente que integran los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, él es el licenciado Gelacio Montiel. ¿Qué tal licenciado Gelacio Montiel? Pues bienvenido a este espacio Sin Filtros, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Con todo gusto Miriam, para mí siempre será de mucho agrado tener la posibilidad de comunicarme y qué bueno que estás siendo exitosa en tu portal y en este proyecto, te deseo el mejor de los éxitos Miriam. Muchas gracias y qué le parece si comenzamos. Adelante, con gusto. La primera pregunta, ¿por qué quieres ser senador de la República? Porque he visto en Tlaxcala un problema real, cada vez más deteriorado nuestro sistema, porque tengo la experiencia de la administración pública desde abajo, lo municipal, he estado en la política estatal, he sido legislador local y federal, he trabajado para el gobierno de la Ciudad de México y considero que tengo algo que aportarle a Tlaxcala, algo que aportarle a mi partido y a la gente que cree en mí, y seguro que con el apoyo de la gente desde el Senado podría ser algo más que solo ser un simple espectador. ¿Cuáles han sido sus cargos públicos y cuáles han sido sus resultados? Mira, cuando fui presidente municipal llegué muy joven, tenía 29 años cuando fui presidente municipal, pero estoy seguro que los resultados que dimos en materia de desarrollo urbano, en obra pública, en educación, en salud, en infraestructura urbana, desarrollamos nuestro municipio, quizá lo que no se había hecho en 20 años lo pudimos lograr en un trienio. Debo reconocer que recibí un apoyo muy importante de gobierno federal y creo que actué con la buena política, con el gobierno del estado, pero la fórmula es condúcete con honestidad, haz proyectos, involucra al pueblo y tendrás éxito. Así lo hice. De ahí pasé al gobierno del estado, colaboré en el COPLADET, conocí más a los ayuntamientos, tengo mucha experiencia en el tema de desarrollo municipal y luego fui parte del primer gobierno de alternancia, ocupé la subsecretaría de gobernación y un año y fracción fui secretario de gobierno. Eso me da otra visión de la política en Tlaxcala, conozco muy bien a los grupos, los poderes, cómo funciona la política. De hecho, casi cuatro años contribuí con ello en el gobierno del doctor Sánchez Anaya. De ahí fui diputado federal, tuve una experiencia exitosa. La primera vez que un partido de oposición en mayoría gana una elección en Tlaxcala, federal, esa oportunidad la tuve yo. El PRD me invita a dos espacios de desarrollo. En el partido fui presidente de la Comisión Nacional de Afiliación, estuve en el Departamento de Relaciones Internacionales del PRD y ocupé el cargo de secretario nacional de organización. Después de ello, me invitaron a trabajar como coordinador de asesores de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. El paso por la administración pública lo complemento con mi formación. Soy licenciado en ciencia política, hice una maestría en ciencia y gestión pública. La maestría la hice hace siete años, porque también es correcto que uno reconozca sus debilidades y reconozca que servir a la gente en cargos directivos obliga a actualizarse. Y esa actualización no es un lujo, no es porque quiera decir que hice un posgrado, era una necesidad que hoy me ayuda a visualizar de mejor forma cómo hacer las políticas públicas y cómo interpretar el sentir de la gente. Hoy día bandera a tres partidos políticos. Sí. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué es más importante, los partidos o el candidato? En este momento, lo dicen así los estudios de opinión, siempre que yo salgo a hacer un trabajo de campaña política, primero mando a hacer estudios. En la actualidad, los partidos políticos tienen muy disminuida la aceptación en la gente. En este momento es más importante la propuesta, el compromiso y el candidato, en función del proyecto que propongas. La seriedad que tenga este será la credibilidad a partir de quien lo propone. Y en este caso creo que me ayuda mucho cómo me he desempeñado en estos años. Por ello, resulta más relevante la propuesta y el candidato. ¿Qué piensa de los políticos que no cumplen sus promesas? Pues que sólo utilizan el espacio público para servirse. Es indecoroso que un político con tal de ganar le diga mentiras a la gente. Es demagogia pura. Yo prefiero hablar con honestidad. Y a quien convenza sabrá que me estoy comprometiendo con proyectos alcanzables. Entonces, conozco de muchos que traen recetas mágicas, que piensan que si ganan, con el ejemplo van a predicar y todo va a ser bueno. Eso es una novela de Tomás Moro que se llama Utopía. Yo estoy situado en la realidad de mi país y de mi estado. Hay problemas que hay que atender con análisis, reconocerlos, buscar las respuestas, convertirlas en política pública y decirle a la gente que va a ser con mucho trabajo y en etapas. Es imposible que cambiando de gobierno al siguiente mes las cosas cambien. Pero sí progresivamente cuando hay responsabilidad pública. ¿Cuál es uno de los principales problemas de Tlaxcala y cuál sería su solución? Hay varios problemas en Tlaxcala en este momento. Pero el mayor problema de México y de Tlaxcala se llama inseguridad. Inmediatamente después de inseguridad, el problema es en el sector salud, sobre todo para quienes no tienen IMSS o ISTE. Si acuden a cualquier centro de salud u hospital, hay un problema de falta de medicamentos. Total, colapso casi está llegando a Tlaxcala en el sector salud. También falta personal médico. Ese sería el segundo problema. Hay otro que tiene que ver con el abandono del campo tlaxcalteca. No hay apoyos directos al pequeño productor. Los programas sociales están casi canalizados a través de ciertos liderazgos que siempre les llegan a un sector de los productores que sirven de control político y de control social a los gobiernos. Hay que cambiar la política social. Abandono del campo tlaxcalteca. Yo lo ubicaría como en el tercer problema relevante. Y hay un cuarto, que tiene que ver con que los profesionistas cuando egresan tienen poca oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Y creo que la generación de empleos, por más que nos digan que son los niveles históricos, el pago, el salario, porque la mayoría son maquiladoras. Si yo entro al Chicotén, que es la que conozco porque está en mi municipio, les pagan salarios entre 800 y mil pesos a la semana. Es un salario miserable. Hay que replantear la política de salarios en este país. No puede continuar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos teniéndonos en 88 pesos el salario cuando la ley te dice que debe ser el salario para satisfacer como mínimo la canasta básica, lo cual no está sucediendo. Con 88 pesos no puedes mantener a una familia. Claro. ¿Y a qué se compromete usted? Bueno, el compromiso de nosotros es, en un tema de desarrollo social, tenemos que hacer una reingeniería de los programas sociales. Hay más de 6 mil programas sociales en todo el país, sumando los federales, los estatales y los municipales. Yo preferiría tener cinco programas que puedan resolver el problema de pobreza y desigualdad y que sean otorgados de manera directa, ni por padrones ni por cuotas, mucho menos por afinidades de gobierno o de partido, sino como un derecho que tiene la gente, porque el sistema económico que tiene este país, que entró en los ochentas, el sistema neoliberal, donde predomina el mercado, ha hecho que crezca cada vez más los pobres. Entonces, yo creo que hay que cambiar la ley de desarrollo social en el sentido de disminuir los programas y hacerlos más eficaces, no clientelares, sino que realmente combatan la pobreza. Ahí es un tema. El otro es que tenemos que revisar la ley de seguridad pública, lo que ahora le llaman ley de seguridad interior, quizá transitar al mando mixto, tener policía de proximidad y debe haber participación ciudadana. Deberíamos de formar los comités de seguridad pública, de tal suerte que haya una vinculación entre el agente de seguridad, el de proximidad y una forma de comunicación eficiente. Ya hay un número telefónico que es un avance, pero hace falta que se involucre la sociedad y que haya toda la voluntad del gobierno. ¿Qué tiene que hacer ahí el gobierno? Tiene que meter inteligencia, no solamente se trata de policías y ladrones. Entonces, ley de seguridad, ver que se les pague mejor, que se les capacite y que participe la sociedad en la solución de este problema. ¿Cómo? Simplemente con la información, Miriam. No es posible que vecinos estén mejor informados de dónde se encuentran la delincuencia, dónde hacen la distribución, dónde se refugian los ladrones y los responsables de seguridad pública no lo conozcan. Eso es inaceptable. ¿Por qué la gente debería de votar por usted? Porque a diferencia de los otros candidatos, los candidatos del PRI, los dos fueron secretarios de gobierno. Por lo tanto, fueron electos por el gobernador en funciones. Él los propuso, así funciona el PRI. El presidente de la República y los gobernadores palomean quién debe ser. Ellos fueron designados así. En el caso de Morena, yo digo que es el viejo PRI, porque ahí está José Antonio Álvarez Lima, que fue gobernador de Tlaxcala y sabemos quién lo puso. Y estuvo ausente de Tlaxcala por más de 18 años. ¿Por qué deberían votar por mí? Soy un tlaxcalteca que proviene de una familia de clase social obrero campesina, que a través de estos años he podido superarme y dar buenos resultados en todos los cargos en los que he estado. Y además, yo gané un proceso para ser candidato, nadie me designó. Se abrió una convocatoria en el PRD y gané el proceso interno, se hicieron consultas a través de encuestas de opinión pública, tuve la mejor calificación, se analizaron perfiles y eso determinó que Gelasio fuera el candidato. Ahora soy candidato de los tres partidos de la coalición, más el PAC, que va de facto con nosotros. Entonces, soy producto de un proceso democrático, no fui impuesto. Y además, tengo la experiencia, tengo los conocimientos. El día de ayer tuvimos un foro con Coparmex y creo que sirvió para ver si nuestras propuestas, si tenemos compromiso político a los candidatos. Y porque además yo estoy haciendo una campaña directa, voy a los municipios, platico con la gente, me comprometo a ser un buen representante de Tlaxcala y además me comprometo a ser un gestor entre los ejecutivos federal y estatal para la vinculación con las autoridades locales y con la gente. ¿En caso de ganar, regresar a estas comunidades, estas poblaciones que ha recorrido para pedir el voto? Pues mira, es que yo siempre he estado aquí y yo, como les digo en mi comunicación cuando dialogo con la gente, no es que regrese al pueblo, yo soy parte de este pueblo. Si hay un candidato popular al Senado en este momento, y cuando digo popular quiere decir del pueblo soy yo, repito, vengo de una familia de obrero campesino. Yo empecé siendo empleado de ferrocarriles en oficinas, transportes, y luego fui regidor, luego fui síndico, luego fui presidente y la trayectoria que ya te comenté, soy gente del pueblo, creo que esa es la diferencia entre los otros candidatos. Yo he forjado mi propia trayectoria, me he mantenido en estos años por mi conducta, nunca se me ha señalado por ser corrupto ni prepotente. Oiga, ¿en caso de no cumplir, que los tlaxcaltecas se lo demanden? No, en caso de no cumplir, si vuelvo a buscar un cargo de elección popular, no que me lo reclamen, que no voten por mí, todavía es como un ejercicio de la democracia, premio o castigo, yo les voy a cumplir, no les voy a fallar, pero si encontraran en mí fallas de lo que vengo planteando, de mi desempeño, de mi trabajo, de mi dedicación por Tlaxcala, de corresponder en una buena representación de los tlaxcaltecas, si hubiera otra oportunidad de una elección y yo voy, y no cumplí, que no voten por mí, sería el mejor castigo, o bien me puedo ganar su confianza y sería un premio. Ok, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho esta entrevista. Miriam, muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio, espero que esta sea una de muchas entrevistas que me puedas conceder. Claro que sí, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Miriam, bonito día. Agradecemos al licenciado Gelasio Montiel por permitirnos conocer al político así, sin filtros. Y agradecemos a usted, el que nos sigue a través de nuestra plataforma y nuestro portal de noticias, Elipse Comunicaciones. Hasta pronto.